¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos 24M, jueves 16 de septiembre ya a puertas de las fiestas patrias. Valentina Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Yo muy bien, respirando ya el 18, ¿no? Se siente en el aire, yo creo que también en las carreteras. Es sabido que existe congestión en las carreteras para salir de Santiago y eso desde ayer, desde el día miércoles, imagínate. Así es, de a poco van saliendo de la capital, de distintos puntos del país, a cuidarse, por supuesto, porque hay más libertades. Pero seguimos en pandemia y hablemos un poquito de eso porque este jueves continúa el plan de contingencia en carreteras por fiestas patrias. Entre las 7 de la mañana y las 12 de la tarde habrá peaje a Luca en el peaje a Angostura de la Ruta 5 Sur y también en la Ruta 68. En los peajes Loprado y Zapata. Se espera que casi 400.000 vehículos salgan de la región metropolitana por estas fiestas patrias que, como dice Nicolás, tenemos más libertades pero debemos ser responsables porque el COVID-19 continúa presente en el país. Vamos a estar, por supuesto, viendo lo que sucede en las carreteras durante todo el día. TVN, Canal 24 Horas con este pre-18. Así que, por supuesto, a aprovecharlo. Desde el 1 de octubre también hay un tema y novedades con respecto a los planes de la pandemia. Se va a aplicar cambios al plan Fronteras Protegidas. Tanto chilenos como extranjeros residentes podrán ingresar al país contando con su pase de movilidad. Una declaración jurada y también un PCR negativo con hasta 72 horas de anticipación al vuelo. Además, desde octubre ya no habrá hoteles de tránsito y la cuarentena preventiva disminuirá a solo 5 días si el viajero cuenta con pase de movilidad. Vamos a estar abordando este tema en 24 AM, así que atención con el plan Fronteras Protegidas. O sea, hay varios detalles que son relevantes, por ejemplo, la convalidación de vacunas que puede durar hasta un mes en mevacuno.co.cl para los turistas extranjeros tener este pase de movilidad. Y como siempre, revisamos lo que sucede en el mundo. En noticias internacionales, un sismo de magnitud 6 azotó en las primeras horas de la mañana la provincia china de Xihuang, dejando al menos 3 personas muertas y más de 60 heridos. Las imágenes de los medios locales muestran edificios dañados, las calles llenas de escombros, árboles caídos y paredes derrumbadas. Al menos 1.200 casas se vinieron abajo y más de 3.000 resultaron gravemente dañadas. Ahí tenemos las imágenes de este fuerte sismo en China. Este y otros temas del mundo los revisamos más adelante aquí en 24 AM y con Sofía Norman. Vamos al tiempo. Vamos a revisar el tiempo. Ahora sí que sí, esto ya sería definitivo. Mira esta antesala del 18, Nicolás. ¡Oh, maravilloso! ¡25! ¡25 grados! 25 grados cuando la semana pasada estábamos entre los 14, 15. Subimos 25 completamente despejados del día en la capital. Ojo que va a ir cambiando en las próximas horas. Ahí usted lo ve. Día viernes baja un poquito la temperatura, pero bastante agradable para ser esta época. Digamos, 22 grados, una mínima de 4. Son mínimas que comienzan a subir también para el fin de semana, el sábado y el domingo. 7 grados, respectivamente, con algo de nubes en Santiago. 18 grados y 17 grados, respectivamente. Y algo en lo que no queremos pensar cuando estamos con las puertas de un fin de semana largo, pero lo vamos a nombrar igual. El lunes y martes esperamos agradables 20 grados con cielos despejados para Santiago. Se ve bien, se ve bien el tiempo. Se ve bien el panorama. Y nos vamos a revisar las informaciones policiales, Nicolás. Así es, contactamos, perdón, como siempre con Fabián Collado. Hasta ahora, Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico Vale. Nosotros vamos a revisar la detención de este sujeto de 34 años, a quienes se ha desindicado como uno de los que habría percutado estos disparos que mantienen en estado de gravedad al niño de 12 y también al adulto mayor de 88, los cuales se determinaron baleados en el barrio Meix durante el mediodía de ayer. Ahí ustedes están viendo el ingreso de este detenido hasta la 14 comisaría de San Bernardo. Fíjense que este sujeto tiene un amplio consultorio policial, tiene más de 15 detenciones, 7 condenas, y es uno de los que estaba siendo buscado, ya que hay dos involucrados. Entre los dos habrían percutado cerca de 20 balazos. Tenían rencillas anteriores en el barrio Meix. Durante la jornada del martes ya se habían enfrentado, habían sostenido una pelea, incluso esta pelea había pasado a otro tono, se habían enfrentado con cuchillos. Pues bien, ayer habían regresado ambos y se habían percutado diferentes impactos de bala, fuego cruzado que existió en este caso, ahí en Salvador San Fuentes, con la calle Meix, donde antes del mediodía se interpone entre ellos un adulto mayor para calmar la situación, para que esto no siguiera ocurriendo. Y lamentablemente es esta persona que ustedes están viendo en pantalla, un suboficial en retiro del ejército, el cual terminó gravemente herido, tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial. Además, también un menor de 12 años, el cual estaba ahí comprando con sus padres, que se vio en medio de la línea de fuego y que también terminó herido en su abdomen. Ambos fueron trasladados hacia diversos centros asistenciales, a donde se encuentran afortunadamente fuera de riesgo vital. Diversas diligencias se realizaron por parte de los nueve carabineros. Por ejemplo, se estaba buscando a uno de los involucrados con camiseta blanca de la NBA, que decía el número 30, Michael Jordan. Era un punto fundamental en medio de la investigación. Ya estaba individualizado, se sabía quién podía ser uno de ellos. Y por lo mismo habían antecedentes concretos, desde que se trataba de delincuentes a que merodeaban el sector constantemente, que se habían enfrentado el día anterior, como se lo estábamos contando. Y en la comuna de San Bernardo, en la vía pública, al interior de un vehículo, fue detenido este sujeto que ustedes están viendo ingresando hasta la comisaría del sector sur de la región metropolitana. Estaba acompañado de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver con la balacera del barrio Meix. Uno de los involucrados, falta el segundo. ¿Quién percutó los disparos que terminaron hiriendo a las personas? Eso es una de las interrogantes. Todo indicaría que sería este sujeto que ustedes están viendo en pantalla. Eso va a ser fundamental en medio de toda esta investigación. ¿Por qué? Porque durante esta jornada se van a formalizar los cargos en contra de este sujeto. Entonces, si se le formalizan estos cargos como autor directo de las lesiones graves en contra de las dos personas, o no, es una de las dudas que se mantienen hasta estos instantes. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los testigos que pudimos obtener ayer, cuando estuvimos reporteando en el barrio Meix respecto a cómo pudieron ayudar a las personas que estaban heridas al menor, también al adulto mayor, y también las declaraciones de carabineros refiriéndose respecto a la detención de este sujeto. Cambiaron balazos, balas, y le llegó al niño en el estómago. Sentimos cuando iba pasando el caballero con la guagua, con la bala en la guata. Los antecedentes de investigación, declaraciones, videos y otra información que hemos recogido de cierto suceso, permite identificar a esta persona como el posible autor de los disparos. Cabe mencionar que esta persona fue detenida con orden judicial, otorgada por el tribunal, y mantiene antecedentes penales por delitos por robo por sorpresa, intimidación y hurto. La dinámica que hemos podido establecer a este momento, la investigación sigue, está en desarrollo, es que habría otra persona involucrada en esto, y es ahí donde se está trabajando para poder lograr su detención. Claro, hasta el minuto no se ha llevado a cabo esa detención, pero durante toda la madrugada se realizaron diversos allanamientos en el sector sur de la región metropolitana, donde se ha visto que estos sujetos circulaban y además delinquían en estación central, en los límites con la comuna de Santiago. Ojo, hay que hacer una diferencia, esto corresponde al centro de Santiago, porque los límites comunales son exposición, es ahí porque el alcalde de la estación central ha sido bien majadero para poder diferenciar, y la mayoría de los ediles lo han dicho de esa manera. Esto ocurrió en el centro de Santiago, no en la comuna de estación central, para ser exactos en medio de todos estos hechos que ocurrieron ahí en Salvador, San Fuentes, con Barrumeix, entonces uno de ellos está detenido y que sería responsable de estos dos disparos, y vamos a revisar más información y nos trasladamos hacia el sector norte de la región metropolitana. Un carabinero, el cual había salido de su turno, de su servicio habitual, estaba decidible, iba en dirección hacia su domicilio y fue apuñalado por su espalda, en su espalda. Todo esto ocurrió cerca de las once y media de la noche, en las calles San Luis, con un volcán Yaima, cerca de las once y media aproximadamente, se trata del cabo segundo Reinaldo Raval, el cual iba caminando en dirección hacia su casa, desde la 49ª comisaría de Quilicura, cuando fue abordado en dicha esquina por un delincuente, el cual, frente a una farmacia, lo intimidó con un cuchillo, y es ahí cuando le quitó su teléfono celular, pero hubo cierta oposición a resistencia, y por lo mismo, este sujeto es cuando le propina una estocada en su espalda, le provocó lesiones de gravedad, de hecho, inmediatamente tuvo que ser trasladado en el helicóptero de la Policía Uniformada, hasta el Hospital de Antonio Aras, donde se encuentra con lesiones de gravedad, pero fuera de riesgo vital. Ahí estamos viendo el traslado por parte de los equipos especializados de carabineros del sector norte de la región metropolitana, hasta el Hospital de Carabineros. El laboratorio de criminalística de la institución uniformada estuvo realizando diversas diligencias, como analizar cámaras de seguridad, con el fin de poder esclarecer estos hechos, que llaman la atención, sobre todo que fue a pocos metros de la 49 Comisaría de Quilicura. Revisemos declaraciones. El hecho ocurre después que el funcionario realiza su servicio de segundo turno, mientras se dirigía a su domicilio caminando, fue abordado en la esquina de la unidad por un hombre, por la espalda, quien lo lesiona con un arma blanca, para éste posteriormente darse la fuga y huir del lugar. El funcionario, en estos momentos, mantiene lesiones de carácter reservado, pero se mantiene estable. Nosotros, como institución, condenamos este tipo de hechos y estamos desplegando todos los medios y todos los recursos necesarios para abordar con el paradero del autor de los hechos. Entonces, se han analizado cámaras de seguridad con el fin de poder encontrar al responsable. El delincuente todavía se encuentra prófugo, no se sabe absolutamente nada de él. De hecho, han impactado algunas imágenes, por ejemplo, que incluso la identificación de este funcionario policial quedó ensangrentada debido a la brutalidad con que este delincuente la habría emprendido. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no andaba con arma de fuego? Bueno, pues bien, porque él estaba fuera de su servicio. Los uniformados tienen que entregar el arma que solamente la pueden utilizar dentro de sus labores comunes. Tienen derecho a portar un arma personal, pero eso es optativo para cada uno de los carabineros. En este caso, él no tenía un arma que perteneciera a él y por lo mismo no tenía cómo defenderse, y es así como termina apuñalado. De todas maneras, algo que está siendo realizado por parte de carabineros en donde los ojos están puestos en su estado de salud. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos a la comuna de Peñalolén, una adulta mayor que, lamentablemente, fue protagonista de este violento portonazo, Martirreno, con la avenida Aquilín. Una intersección que ha sido protagonista de diversos asaltos, encerronas y portonazos. Cerca de las seis de la tarde, se trata de tres delincuentes, los cuales estaban circulando a pie. La intersección anteriormente mencionaba cuando intimidaron a una mujer, la cual estaba llegando a su domicilio en Martirreno. Es ahí cuando le querían robar su automóvil con mascarillas, estaban con su rostro semicubierto, la amenazaron. Además, se inició un forcejeo e incluso la golpearon en su frente con la empuñadura de una pistola. Es derivado de esta situación, bien digo, que los vecinos encendieron algunas alarmas comunitarias con el fin de poder alertar a todas las personas que vivían en las casas colindantes. Pero, lamentablemente, esto no logró ahuyentar a los delincuentes, los cuales, de todas maneras, se robaron el vehículo e incluso percutaron al menos un disparo con el fin de poder abedrentar a todas las personas que se encontraban en los alrededores. Se llevaron el vehículo y es así como la adulto mayor tuvo que ser derivada hasta un recinto asistencial donde se encuentra con lesiones fuera de riesgo vital, afortunadamente. De todas maneras, la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones es quien estuvo realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos. El vehículo no ha aparecido y escuchemos antecedentes en 24 horas. En circunstancias que la víctima se disponía a ingresar su automóvil particular a su domicilio, fue abordada por tres sujetos desconocidos, a rostro semicubierto con mascarillas sanitarias y premonidas con armas de fuego, con las cuales la golpearon en la región de la frente, provocando lesiones de carácter leve para luego abordar los tres antisociales del vehículo de la víctima y huir en dirección desconocida. Se están realizando diligencias investigativas con la finalidad de establecer la ubicación del móvil y la participación e identificación de los autores del delito. Hay cámaras de seguridad que pertenecen a la Municipalidad de Peñalolén que van a ser fundamentales en medio de esta investigación con el fin de poder ver el recorrido que hicieron los delincuentes. Posiblemente, según el estudio que estuvo realizando el equipo investigativo de la Policía de Investigaciones, estos antisociales habrían girado para regresar a la Rotonda Quilín y arrancar por Vespucio en dirección hacia el sur de la capital, algo que está siendo analizado de todas maneras y no hay otras personas heridas excepto a la protagonista de esta historia la cual tiene lesiones leves. Vamos a revisar otra información, ahora nos trasladamos hacia el centro de Santiago donde dos sujetos fueron detenidos y que, ¿ustedes recuerdan esta historia? Hace alguna semana les estábamos contando de cómo personas se estaban aprovechando para poder robar al interior del club de perros y gatos. Se habían llevado varias especies afines de animales. Ayer fueron encontrados en San Isidro con Marcoleta, estaban vendiendo diferentes artículos como collares, arnés, ropa de perros, todo esto ha valorado cerca de 4 millones de pesos. Ahí ustedes ven con total de fachatez tratando de guardarse de tipo de ropa para animales, de tipo de elementos para los perros y para los gatos con el fin de poder revenderlos posteriormente. Estaban haciendo esta acción, ya estaban en el segundo, en la ONU, delictual para la receptación y es cómo fueron sorprendidos durante las últimas horas. Por lo mismo, ahí ustedes están viendo cuando fueron seguidos por parte de la sección investigadora policial metropolitana de Carabineros, fueron capturados este hombre y esta mujer y van a tener que responder ante la justicia durante las próximas horas. Revisemos declaraciones a continuación. Mediante denuncias realizadas por el dueño de un local de accesorios de mascota, proceden a la detención de dos ciudadanos por el delito de receptación, quienes mantenían antecedentes previos al mismo delito. Todos los antecedentes anteriormente señalados serán puestos a disposición del Ministerio Público. Se insta a las personas a que realicen las denuncias correspondientes con la finalidad de que personal de Carabineros focalice los servicios correspondientes y logre así la detención de estos ciudadanos. Estarían plenamente vinculados a los delitos que ustedes están viendo en las cámaras de seguridad o sea, iban a robar al club de perros y gatos y luego revendían absolutamente todo. No sería la primera vez. Ayer fueron encontrados cerca de 4 millones de pesos en diferentes especies. O sea, ya estaban acostumbrados a realizar este tipo de actos con el fin de poder llenarse los bolsillos a través de la venta ilícita de ropa de animales y diferentes accesorios. Nico Vale. Fabián Collado, muchas gracias por todo el informe policial. Buenos días. Buenos días, Fabián. Sí, de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa recordando a Víctor Jara. Hace 48 años fue asesinado uno de los cantautores más importantes de la historia de nuestro país. Víctor Livio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara, un referente mundial de la cultura chilena. Recordamos al músico, cantautor, profesor, director de teatro y también director artístico de nuestro canal Televisión Nacional. Claro, fue director artístico en los inicios de la estación estatal. Compuso el tema Charagua, que es lo que estamos escuchando ahora en este homenaje a Víctor Jara, un tema que interpretaba Inti Egyimani con el cual bailaba la animación de Vito. Recordando a Víctor Jara, los invitamos a una pausa. Ya regresamos con 24 años. Regresamos a 24 AM y volvió el delito de los turbazos a la capital. Trece personas se rompieron en un supermercado de Peñalolén para robar distintas mercaderías en tiempo récord. La particularidad de esta vez es que uno de los ladrones usaba una silla de ruedas donde ocultó varios kilos de carne. Seis y media de la tarde y las cámaras de seguridad del supermercado Jumbo de Sánchez Fontesilla captan a una mujer que entra caminando a toda velocidad. Se detiene, se da vuelta, observa y sigue deprisa. Acto seguido entra un hombre en una silla de ruedas junto a su acompañante. Segundos después irrumpen varias personas más corriendo a toda prisa. Se dirigen al pasillo de artículos de aseo donde están los champús, las cremas y los desodorantes. Ahí se ve como este grupo que anda sin carro saca varias bolsas y echan lo que más puede. Corren y se cambian al pasillo de los pañales para seguir robando. La dinámica dice relación con la que se conoce como turbazo, ingresan al supermercado y sustraen diferentes especies de diferente valor. ¿Recuerda al hombre de la silla de ruedas y su acompañante? Aquí están en la carnicería buscando ingredientes para el asado de fiestas patrias. Ni se imaginan que tienen una cámara al frente. Sacan dos cortes de vacuno sellados al vacío, los esconden debajo de un cojín, pero no conformes con eso, el de la silla de ruedas se para y junto a su cómplice comienzan a saquear. Ponen nuevamente el cojín y se van. Uno de los guardias advierte e intenta detenerlos, pero así como llegaron de rápido, se fueron. Abordan un bus, pero Carabineros ya había sido alertado. Es así como es interceptado este bus de la línea 418, donde personal policial se entrevista con el conductor quien inmediatamente alerta de la presencia de estos sujetos al interior del bus y da cuenta de una amenaza por parte de ellos también. Amenazaron al chofer con incendiar el bus y se oponía trasladarlos. Conductores de este mismo recorrido advierten que hechos como estos son frecuentes. A veces igual un poco desprotegido, porque igual uno tiene familia y detención y tenés que arrascarnos, salir arrascando para cuidar a los pasajeros y uno, pues, de integridad, que te apiedrean. Carabineros detuvo a 13 personas, 6 hombres y 7 mujeres. Les incautaron todas las especies, varios kilos de carne, ropa, útiles de aseo y también la silla de ruedas que usó uno de los ladrones para esconder la mercadería. Los videos y todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Este es un hecho que, por supuesto, está en investigación judicial y ahí vamos a poder determinar si se trataba de personas que se reunieron espontáneamente o lo que hemos visto que se nos repite de verdaderas bandas criminales que actúan para cometer distintos tipos de delitos. El turbazo es un fenómeno que explotó el 2018 y el 2019 y ahora ha vuelto a aparecer en la previa de las fiestas patrias. Son grupos que al actuar en conjunto y organizados intimidan porque sobrepasan las capacidades de defensa que tienen los locales comerciales. En este caso, fueron formalizados por robo con fuerza en una audiencia que se hizo a puertas cerradas por haber involucrado un menor de 12 años que quedó a disposición de sus padres. Otros 10 quedaron en prisión y dos con arresto domiciliario. Llevaban 5 años en promedio en Chile con empresas como restaurantes, locales de comida rápida y molos, ciudadanos chinos con negocios lícitos pero que aprovechaban para cultivar marihuana. Según la policía, investigaciones son narco pertenecientes a la mafia china y en la siguiente nota verá cómo cayó esta organización internacional que es Chile. Una organización que no se había visto en nuestro país. Atento a todos los carros que están en el procedimiento dinastía Dragón Sur. Pudimos establecer que este es un modo operandi mundial. Marihuana en chino es tama y ellos lo utilizan inverso, mata. Por primera vez imágenes inéditas de la cúpula VIP de la mafia china, una organización internacional operando en Chile de estructura cerrada, de alto estándar. El acceso no era simple incluso para un integrante primerizo. Allenamiento en un centro comercial de cuatro pisos en Recoleta. El tercero era usado como centro de reuniones al que accedían solo pagando una suscripción según el jefe máximo de la PDI. Con la ingesta de alcohol, de drogas, con prostitución y esos eran lugares exclusivos para los cuales no ingresaba cualquier persona y quienes pretendían incorporarse a estos núcleos debían cancelar membresía de muy alto valor. Pero todo comenzó el año pasado. La investigación apuntaba a un ciudadano chino que había ofrecido marihuana a narcos de la pintana. En esa oportunidad, cinco personas fueron capturadas de los cuales cuatro eran orientales de comiso de más de 200 kilos aunque en ese momento no había ningún vínculo acreditado con la denominada mafia china. Lo cierto es que solo fue el inicio de un trabajo de 15 meses operativo policial histórico en el país con un matiz crucial, el idioma. No esperaban que un funcionario de la policía que participó del procedimiento y de la investigación pudiera interactuar con ellos en su propio idioma. El subcomisario Sebastián Ortega habla chino mandarín. Entre 2010 y 2012 vivió en Fujian gracias a una beca. Desde entonces colabora en procedimientos que involucren el idioma pero también participa de talleres para perfeccionar su lenguaje. Fue quien tomó la declaración de los detenidos conversó con ellos e informó en qué consistía el operativo. Cuando una persona le habla en español tienden a decir que no entienden pero ya comunicarse en su mismo idioma se sorprenden y ya se puede quizás llevar una comunicación mucho más fluida. La primera reacción es de sorpresa y inmediatamente es la reacción que tienen al momento de verse quizás atrapado o no poder refugiarse en su idioma. Pero aún así fue complejo. Los chinos no solo usaban el mandarín también otros cuatro dialectos provinciales que nada tienen en común con el idioma estándar. Es como comparar el español con el mapudungún. El idioma fue una de las complejidades más altas que tuvimos en esta ocasión. Son algunos funcionarios los que dominan este idioma pero más que eso eran dialectos y esos dialectos también es muy complejo traducirlos. 25 allanamientos simultáneos en la región metropolitana con la incautación de más de 5 mil millones de pesos entre droga, vehículos, joyas y dinero en efectivo. Cayeron en total nueve ciudadanos chinos la mayoría de ellos empresarios con locales donde se investiga el lavado de activos en el país como malls, restaurantes y de comida rápida. Y ellos instalan ahí personas de confianza para luego ya derechamente traer mano de obra china donde hagan trabajos menores y todo de la zona de Fujian. Ellos traen de su zona a la gente ¿para qué? Para que si ellos tienen que hablar con esta gente o darle instrucciones sean dialectos. Además de los empresarios habían personas dedicadas a la jardinería la administración y hacer guardias incluso durmiendo en las mismas bodegas. Tenían bitácoras con fechas horas de iluminación, de riego todo para una perfecta cosecha la que era vendida a grandes narcos ese contacto era generado por un chileno quien también fue detenido. Ellos no comercializan la droga en menudeo es solamente la comercialización en unidades que sobrepasan el kilo. En promedio el kilo de carne administrativa en el mercado ilícito está en el promedio de los 2 millones y medio 2 millones, 2 millones y medio de pesos. En este caso estos sujetos no vendían en un promedio entre 4 y 5 millones de pesos. Según la investigación la mafia china habría intentado expandir el tráfico a la ketamina pero 9 de sus integrantes cayeron aunque la indagatoria sigue su curso y no se descarta descubrir nexos fuera del país. Y cambiamos de tema el festival de Viña del Mar fue suspendido por segundo año consecutivo. Televisión Nacional y Canal 13 llegaron a un acuerdo con la Municipalidad de Viña del Mar para la suspensión de la edición del año 2022. Un evento de un valor histórico e incalculable para el patrimonio cultural de la ciudad jardín. Hablamos del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que desde su creación se ha transformado en una importante vitrina artística para toda Hispanoamérica. Un show que reactiva la economía de la comuna y que da vida al turismo durante cada verano pero que en esta ocasión deberá ser suspendido por segunda vez consecutiva en su edición 2022. Lamentamos que dadas las condiciones de la pandemia no se pueda realizar sin embargo estamos muy conformes con el acuerdo que logramos en conjunto con la ilustre Municipalidad de Viña estamos totalmente comprometidos con apoyar a la ciudad apoyar la economía local la gastronomía el turismo. No están las condiciones para desarrollar normalmente un evento como el Festival Internacional de Viña del Mar y no sabemos cuáles van a ser las condiciones con que nos podríamos encontrar en cinco meses más. Lo mismo con el aforo de la Quinta Vergara. El Consejo Municipal respaldó por nueve votos contra uno la solicitud de los canales organizadores y así buscar nuevos caminos para la promoción de Viña del Mar. El modelo del Festival de Viña supone que se tiene que hacer con un estándar que siempre cada año tiene que ser mayor y esto significaba generar un detrimento en los términos culturales como entendemos hoy día el festival. Lo que se decidió hacer es salir con una alianza estratégica con los grandes canales de televisión para que ellos colaboren y pusieron toda su disposición a trabajar para que Viña del Mar esté en el centro en el epicentro de Chile. La suspensión implicará modificar la concesión la cual se extenderá a las versiones a realizarse en 2023 y 2024. Las partes se comprometen a realizar una serie de acciones en apoyo a la ciudad jardín promoviendo su valor cultural y en un futuro no muy lejano permitir que el monstruo vuelva a Viña del Mar. Una pregunta recurrente en el último tiempo. Sí, yo sé, perdón, perdón la insistencia. No, está muy bien, Nico, de hecho, cada vez es más certero cómo va a estar el pronóstico, así que lo vamos a ver sí o sí, vamos a ver cómo va a estar el 18 para todo el país, lo voy a ir contando de forma bastante resumida para tampoco alargarnos tanto. Lo dejamos al final, eso sí. Lo dejamos para el final. Partimos revisando, de hecho, acá la región metropolitana, pero antes tenemos acá la imagen satelital que nos muestra en colores celestes la nubosidad baja, en colores un poquito más blancos la nubosidad alta. Podemos ver entonces que la costa de la zona norte hasta el sector norte de la región de Valparaíso está con nubosidad baja. Esa nubosidad baja durante la tarde va a ir quebrando, va a quedar parcial, pero siempre se va a mantener. La zona central podemos ver sin nubosidad, cielo despejado, altas temperaturas durante esta jornada para el centro y la zona sur podemos ver el ingreso de un sistema frontal que va a afectar a la zona austral y también a parte del sur del país. Vámonos con todos los detalles. Partimos acá con la región metropolitana, cielo despejado, temperatura a esta hora de 4 grados. Cerca de eso va a ser la temperatura mínima subió en comparación con los días anteriores. La máxima cálida para el día de hoy, 25 grados estaba esperando con un cielo completamente soleado. Partimos entonces a revisar todo nuestro país con la zona norte. Veamos la magia satelital, nubos en sectores de la costa, cielo nublado en este momento desde Arica, Parinacosta hasta la región de Coquimbo. Por la tarde entre Arica, Parinacosta y Tarapacá va a quedar parcial en sectores de la costa, se va a despejar en Atacama y también en la región de Coquimbo. El interior va a estar prácticamente despejado toda la jornada. Una y otra nube alta nomás en sectores del extremo norte pero el sol va a predominar en el sector interior del norte. Revisamos el centro de nuestro país cielo despejado. No hay nubes en estos momentos, una temperatura mínima que si bien dentro todo es baja, está cercana a los 4 o 3 grados en sectores de los valles, un poquito más alto siempre en sectores de la costa. Las máximas van a subir durante esta jornada y el cielo se mantiene despejado en el centro. Revisamos ahora, tenemos en pantalla la zona sur del país, la región de la Araucanía en estos momentos con algunos bancos de niebla va a quedar parcial por la tarde la región de la Araucanía, sectores de la precordillera incluso con sol. La región de los ríos va a estar nublado y al final del día podrían caer algunas precipitaciones pero débiles. Mientras que la región de los lagos va a tener chubascos durante toda la jornada pero también en forma un poquito más débiles. En el sector sur, por ejemplo, Chiloé y Palena sí podrían ser un poquitito más intensas pero eso sería todo, nada tan importante en cuanto a precipitaciones para el sur. Vamos con la zona austral, la región de Aysén va a estar con precipitaciones toda la jornada y Magallanes también va a tener precipitaciones que durante esta madrugada hasta la mañana podrían ser de agua, nieve. Volvemos a la región metropolitana, vamos a responder cómo va a estar el 18 entonces. Les recuerdo hoy día entonces temperaturas cálidas acá en la región metropolitana, 25 grados esperamos de temperatura máxima para el día de hoy. ¿Cómo van a estar los próximos días? Mañana viernes se va a nublar parte de la zona central para el día de mañana 17 pero ojo, la región metropolitana va a tener poquitas nubes para mañana, Nico. Las temperaturas máximas dentro de todo van a estar bastante cálidas cerca de los 22 grados para acá este día viernes. ¿Qué pasa el día sábado y el día domingo? Van a bajar las temperaturas máximas, vamos a tener algo de nubosidad pero también vamos a tener sol. No va a estar completamente nublado pero tampoco va a estar 100% despejado. Vamos a tener nubes, vamos a tener algo de sol también, va a estar entre nublado y parcial este fin de semana 18ero pero las temperaturas máximas sí van a bajar un poquito pero no van a ser frías. Deben estar bajo los 20 grados cerca de los 18 grados quizá el domingo un poco más bajo incluso. Ya el lunes y el martes yo sé que no están tan interesados pero ahí van a volver a subir las temperaturas y el cielo ya va a estar despejado. Solo este fin de semana vamos a estar con más nubosidad. Temperaturas bien agradables y yo estoy muy metido con el sur que ha estado lloviendo hartos días, puntarenas nevando, una cosa maravillosa pero que también pasa ahí obviamente pero para lo que es fiestas patrias lluvias más bien aisladas, gotitas, no va a echar a perder la celebración. No, no va a echar a perder la celebración y recordemos que cada gotita que caiga en nuestro país se agradece. La zona sur desde la Araucanía hasta la región de Aysén el día 18 va a estar con precipitaciones pero como tú lo decías precipitaciones que van a ser débiles. El día domingo ya prácticamente no vamos a tener precipitaciones en la zona sur del país de hecho a ratos podríamos ver el sol va a estar más bien parcial la zona sur para el día domingo. Esto sí que la región de Magallanes al final del día ya podría tener algunas precipitaciones pero durante el día domingo en la tarde en la mañana vamos a estar sin precipitaciones. Excelente entonces Yael muchísimas gracias que te vaya muy bien. Igualmente nos vemos que estén bien. Muchas gracias Yael. Fiestas Pate es época de muchas preguntas por ejemplo ¿con pasa o sin pasa? ¿con carne molida o picada? ¿son algunas de las divisiones que genera el consumo de empanadas? uno de los platos típicos para este 18. Dudas que quisimos resolver con expertos ¿qué dijeron? Los detalles en la siguiente nota. Se comentó del año pero en estas fechas su producción y ventas se triplican y para conocer más de ellas fuimos dos de los especialistas. Es una de las comidas más tradicionales de nuestro país y en fiestas patrias un infaltable en el menú de los chilenos pero ¿cómo y cuánto cuesta hacer una empanada acá en Pomayre? Nos contaron algunos secretos. Se presenta aparte de representar a Pomayre al país completo la empanada. La maestra Yogi como la llaman en el restaurante Lagreda en Pomayre lleva 30 años a cargo de lo que ella dice es la representación de Chile y nos asegura que tiene claro cuál es la verdadera empanada. La empanada que realmente es rica tiene que ser la pasa con la que lleva huevo aceituna y pasa carne picada una cebolla bien amartiguadita con harto jugo. Pero ¿están todos de acuerdo que la empanada debe llevar pasa? Con pasa, con todo. Sin pasa. ¿Por qué? Porque la pasa no me gusta cociar. Tiene que llevar todos los ingredientes huevo, pasa o si no, no es empanada. Sin pasa porque no me gusta la pasa y la empanada. La opinión está dividida pero para la maestra Yogi tiene que ir con todo tipo de pasas. Se le ponen las pasitas rubias y morenas. Las rubias y las morenas porque en el país tenemos de todo pues tenemos rubio tenemos moreno de ojos verdes y de ojos azules. ¿Ya? Así se prepara la empanada. Donde no hay mucha diferencia es si la empanada debe ser con carne molida o picada. Es más rica con carne picada. Con carne molida y carne picada. Picada porque es más sabrosa. Picada eso es lo ideal. Clásica empanada que si ya se está tentando nacer en su casa cotizamos los ingredientes principales para seis personas. Para eso necesitan medio kilo de posta negra tres cebollas tres huevos y aceitunas con un total de seis mil ochocientos pesos. Ahora sí la compra cada una cuesta desde los dos mil pesos. Hacer de un día para otro el pino es sumamente importante ya que con eso ayudamos a concentrar mucho más los sabores. Una vez listo el pino comienza el armado. El pino va a ir siempre en medio de la empanada luego de eso un cuarto de huevo hay otra persona o la abuelita le gana la mirada un huevo una aceituna cada vez que tengamos ya realizada esa acción vamos a proceder a cerrar la empanada. Tras no más de 20 minutos en un buen horno el resultado de nuestras empanadas mire que belleza. Pero la clásica de pino no es la única que roba las miradas en los últimos años hay más opciones como la vegetariana y vegana en este local nos cuentan que venden 16 mil empanadas para fiestas patrias y estas alternativas cada vez ganan más terreno. Nosotros esto de tener vegetarianos y veganos para fiestas patrias lo tenemos hace unos tres años y de las ventas supongamos de las 16 mil 500 ahora por lo menos de las 16 mil habrán 2 mil ya que son para vegetariano o vegano. Para todos los gustos opciones y sabores las empanadas siguen siendo las anfitrionas de este 18 ahora queda en su decisión si se las come con o sin pasa normales o veganas. y atención para quienes aún no realizan sus compras de 18 porque el comercio hoy funcionará hasta las 21 horas. ¿Qué va a pasar los días 18, 19? ¿Qué va a estar abierto, cerrado? Todas esas preguntas se las hacemos a Andrea Pino a esta hora que nos cuenta desde la Vega Central. ¿Cómo estás Andrea? Muy buen día. ¿Cómo están? Buenos días y queremos también mostrarles el precio a los que no han comprado todavía quienes dejaron para última hora las compras de fiestas patrias vamos a mostrarles un poco los precios la oferta de frutas y verduras que hay en la Vega mil pesos la malla de cebolla también mil seiscientos pesos el kilo de tomates mil pesos por ejemplo coliflor hay frutillas hay variedad en la Vega así que anticipen sus compras recuerden que este fin de semana sábado y domingo son feriados irrenunciables por lo tanto solo van a estar abiertos aquellos locales que son atendidos por sus propios dueños el comercio tiene que cerrar y en consecuencia se estará fiscalizando ayer estuvimos con la directora del trabajo también con la Seremia del trabajo de la región metropolitana quienes recordaron que los empleadores que no respeten el feriado irrenunciable que hagan que sus trabajadores realicen sus funciones en feriado irrenunciable en días de feriado irrenunciable se exponen a multas multas que pueden llegar hasta un millón de pesos por trabajador el año pasado se realizó esta fiscalización cerca de quince empresas fueron multadas por no respetar el feriado irrenunciable del dieciocho y diecinueve recuerden también que este viernes diecisiete es feriado pero no es un feriado irrenunciable por lo tanto va a estar abierto el comercio este día viernes hasta las nueve de la noche pero el llamado siempre anticipar las compras porque en algunos lugares ha ocurrido que hay filas hay aglomeraciones no es el caso de la vega que hasta ahora está viene desocupada pero en general el llamado de las autoridades es a tomar en cuenta que viene el feriado irrenunciable y que hay que anticipar las compras no dejar los no dejar los pendientes a última hora vamos a revisar declaraciones de la directora del trabajo y también de la Ceremi del trabajo de la región metropolitana que se refirieron al tema de los feriados irrenunciables la diferencia con el día viernes y las multas a las que se exponen los empleadores que no respeten la normativa los horarios son a partir de las 21 horas de este viernes 17 hasta las 6 de la mañana del día 20 hay multas especiales para ese día los empleadores se exponen a multas que van entre las 5 y las 20 UTM es decir poco más de 200 mil pesos a un poco más de un millón de pesos por trabajador que se encuentre en la infracción nos han preguntado mucho si los negocios de barrio o las panaderías o las ferias pueden trabajar y la verdad es que sí tanto las panaderías el típico almacén de barrio pueden operar durante el sábado y el domingo que es el 18 y el 19 cuando hay una relación directa de subordinación y dependencia entonces se subentiende que ahí el trabajador del comercio tiene este feriado irrenunciable si no se respeta el feriado irrenunciable del sábado y domingo se puede denunciar en www.direcciondeltrabajo.cl en cualquier horario se van a estar recibiendo las denuncias para la fiscalización correspondiente y también pueden llamar al número 60454000 entre las 9 de la mañana y las 14 horas de ambos días es decir sábado y domingo el feriado irrenunciable rige para esos dos días 18 y 19 mañana viernes 17 estará todo abierto funcionando con normalidad pero hasta las 9 de la noche a las 9 de la noche las cortinas de todo el comercio deben estar abajo los trabajadores ya deben estar liberados y eso rige hasta el lunes 20 a las 6 de la mañana así que atención con eso se tiene que respetar este horario de feriado irrenunciable y las denuncias en www.direcciondeltrabajo.cl o en este número de teléfono 60454000 ustedes están observando seguramente también los precios de la vega vamos a ver si podemos conversar allí por ejemplo los que estén pensando en un borgoña cortito ¿a cuánto está la frutilla? la tenemos a 2500 la frutilla sí ahí ustedes ya tienen una idea de los precios de la vega siempre hay que cotizar pueden darse vueltas hay muchas opciones así que la idea es que también tengan una idea y anticipen las compras sobre todo eso para evitar aglomeraciones para organizarse organizar también la salida de Santiago que recordemos se espera una salida masiva de desde la capital más de 800.000 personas solo en buses así que bueno tengan en cuenta toda la información necesaria para que sea una celebración tranquila no apurados en calma también y con responsabilidad sobre todo Nicolás Valentina buenos precios Andrea 2500 pesos entonces la frutilla un poco más caro pero también para el que quiere o borgoña o algún postre 1000 pesos la malla de cebolla veíamos por ahí para la empanada de pino te dejamos cotizando en la vega parejo todos los precios anotados te he anotado te he anotado todo te dejamos cotizando y también excelente el recordatorio respecto al feriado irrenunciable que se debe respetar para los trabajadores del comercio si hagan sus encargos ahora o nunca así que me pueden mandar ahí algo en la lista porque vamos a seguir aquí en la vega central vamos a mandar los encargos espéranos un poquito pero los vamos a mandar unos minutitos y los mandamos gracias Andrea chao Andrea gracias que estén bien buen día ningún problema chao chao y a partir del primero de octubre nuestro país vuelve a abrir gradualmente su frontera gracias a las modificaciones que el gobierno anunció en el plan fronteras protegidas que cambios habrá con la cuarentena para entrar al país sobre eso y más hablaremos con el subsecretario de turismo José Luis Uriarte como está subsecretario buenos días hola Valentina Nicolás como están muy buenos días gracias por este contacto dale vale estamos ahí poniéndonos de acuerdo subsecretario en primer lugar cuáles son los grandes cambios porque ya sabemos que la cuarentena al ingresar al país cambia pero hay una serie de procedimientos que tienen que cumplir sobre todo los turistas extranjeros que quieran entrar aquí a Chile si nos puede relatar eso si a ver como tú dices el primer cambio es que la cuarentena para las personas chilenas o extranjeras que vengan al país y que estén por supuesto vacunados baja de 7 días a 5 días y el segundo gran cambio es que a partir del 1 de octubre se va a permitir el ingreso de extranjeros a nuestro país eso hasta el día de hoy hasta el 30 de septiembre no estaba permitido pero ahora aquellos extranjeros que estén vacunados además de los otros requisitos que hayan homologado su vacuna que se hayan sacado un test PCR y haya salido negativo 72 horas antes de embarcar que traigan un seguro médico van a poder entrar a nuestro país y van a tener que hacer esta cuarentena de 5 días esos son los dos grandes cambios que empiezan a operar el 1 de octubre y también dónde van a ser la cuarentena dónde van a ser la cuarentena ya los hoteles de tránsito desaparecen y lo que hay es que a la persona antes de ingresar al país tiene que llenar el C19 ¿verdad? y ahí entonces va a tener que declarar el lugar donde va a ser la cuarentena y será en ese lugar entonces donde se realicen las fiscalizaciones correspondientes Subsecretario un tema súper importante que ayer de hecho lo señaló la subsecretaria Paula Daza que para la convalidación de vacunas para extranjeros que quieran ingresar a Chile convalidación de vacunas que se hace a través o sea para sacar el permiso de movilidad en mevacuno.gob.cl va a haber un plazo de un mes eso podría ir cambiando porque muchos dicen es un mes para saber si efectivamente puede obtener el pase de movilidad y como turista ingresar a Chile o sea es un tiempo bien largo es un plazo de hasta un mes nosotros tenemos hoy día los tiempos de respuesta son más o menos de dos semanas pero la lógica Nicolás es lo siguiente que hay países como nosotros que tenemos la información respecto a las vacunas integrada y consolidada en una plataforma que permite rápidamente sacar un certificado con un código QR o una firma digital avanzada pero hay otros países que no tienen ese sistema y que simplemente entregan un certificado o un papel a la persona al momento de haberse vacunado entonces son ese tipo de certificaciones de vacunas las que pueden tomar un poquito más de tiempo porque obviamente hay que mirar ese papel y chequear de que sea que sea verdad que sirva no es un proceso simple porque no está interconectado digamos a nivel mundial como cuando uno entra como residente aquí en Chile a mevacuno.gob.cl y a los dos segundos tiene el código QR si ya tiene su esquema completo de vacunación pero es importante eso hasta 30 días hasta un mes podría ser un proceso de dos semanas pero es mejor y ser más cauto en términos de decir ojo planificar porque esto puede demorar un tiempo digamos si la planificación va a ser fundamental hoy día estamos teniendo al día más o menos 1500 peticiones de homologación de vacunas solo de chilenos que se vacunaron afuera entonces también si es que un porcentaje importante de esas son de este sistema solamente en papel no digitalizado por decirlo de alguna manera obviamente hay una pega y funcionarios de salud que tienen que dedicarle tiempo a hacer este chequeo y eso puede demorar pero lo importante es que se haga con planificación y con tiempo Subsecretario ¿por qué se pide una cuarentena de 5 días a las personas que ingresan al país a pesar de tener su pase de movilidad a pesar de tener listo el esquema de vacunación? Esa es una crítica también que llega desde el sector turismo dicen que pone más barreras que facilidades para que se pueda reactivar su sector y que puedan volver retornar los turistas extranjeros aquí a Chile A ver es verdad que una cuarentena de 5 días puede significar un desincentivo para el turista internacional eso es cierto y nosotros somos conscientes de eso Valentina sin embargo este es un primer paso es un primer paso en un proceso que va a ser gradual y para poder dar el segundo y el tercer paso es fundamental dar el primero y es por eso que hemos tomado esta decisión y la razón por hacer una cuarentena yo no soy doctor pero me limito a repetir lo que ha dicho la subsecretaria Daza es que existe la posibilidad es verdad que es poca es un riesgo menor pero existe la posibilidad de que una persona incluso que haya estado vacunada se contagiara por ejemplo en el avión en el trayecto se va a venir acá entonces es razonable en este primer paso insisto que estamos dando tomar esta medida de protección poder ir evaluando con el tiempo y seguir avanzando más adelante ¿y cuál sería el segundo paso? ¿disminuir por ejemplo la cuarentena al ingreso al país? ¿que sean menos días o disminuirla totalmente? ¿cuál podría ser la siguiente etapa de este plan gradual de abrir las fronteras? bueno exactamente nosotros lo que pasa es que ya llevamos harto tiempo como que nos hemos acostumbrado a tener que cumplir esta serie de requisitos pero todos estos requisitos nosotros aspiramos que en algún minuto pudiesen desaparecer sin embargo hay algunos que van a permanecer en el tiempo porque la pandemia llegó para quedarse entonces es razonable pensar que por ejemplo la vacunación va a ser un requisito que pueda perdurar en el tiempo pero lo que nosotros quisiéramos más adelante precisamente es para las personas que representan menos riesgo de venir contagiadas poder ir disminuyendo las cuarentenas y ojalá en un futuro poder simplemente eliminarlas otro punto relacionado subsecretario que muchos se pueden hacer la pregunta porque ya queda claro que es la frontera aérea la que se reabre gradualmente es la única frontera que se reabre hay otras me estoy refiriendo obviamente a por tierra digamos esa sigue con una restricción importante a ver esto es parte de la gradualidad que estábamos conversando hace un rato Nicolás en esta primera etapa solamente los aeropuertos de Iquique Antofagasta y Arturo Mirino Benítez acá en la región metropolitana a través de los cuales van a poder entrar los ciudadanos extranjeros ¿qué quiere decir eso? que tanto los pasos fronterizos terrestres como las fronteras marítimas también quedan por el momento todavía cerradas para el ingreso de extranjeros a nuestro país pero como hemos dicho varias veces en esta conversación esto estamos iniciando un proceso gradual y progresivo y esta es la primera etapa este es el primer paso ahora también la pregunta es ¿por qué solamente la frontera aérea es la que se reabre? ¿por qué no la marítima la terrestre? donde también llegan muchos turistas pero también nacionales que vuelven al país a través de esas vías ¿por qué razón? ¿cuáles son las justificaciones? A ver, yo diría que hay básicamente dos razones una es la posibilidad de control la posibilidad de fiscalización esto requiere una situación logística bien importante Nicolás y lo segundo también es respecto a la cantidad al volumen de personas que van a ir llegando y lo que nosotros hemos aprendido durante esta pandemia y hemos podido verlo también en otros países del mundo que la gradualidad no es algo porque sí no es un antojo sino que es algo que ha resultado ser muy positivo en esta vida con pandemia que estamos viviendo todos entonces abrir solamente estos tres aeropuertos permite que este primer paso sea primero nosotros poder tener una capacidad instalada eficiente en términos de fiscalización la toma de PCR al llegar y la consiguiente fiscalización posterior y también respecto a la cantidad de personas que pueden ingresar en esta primera etapa Subsecretario José Luis Suriarte Subsecretario de Turismo muchas gracias por este contacto con 24 AM estaremos pendientes entonces a este plan gradual que se activará desde el 1 de octubre Muchas gracias que tengan un buen día Muy buen día De bien Son las 7 con 28 revisamos las calles de Santiago Así es en este jueves 16 de septiembre 25 grados se espera en la capital aumentado con respecto a días anteriores la temperatura de esta hora estamos por ahí por los 4 grados hacemos una pausa regresamos de inmediato con más de 24 horas Cuando la telenormalidad se vive con Samsung.com hace posible lo imposible como comprar todo en 12 cuotas sin interés contar con despachos gratis a todo Chile y un servicio técnico e instalación que llega hasta donde estés vive la telenormalidad con Samsung y haz posible lo imposible Hola soy Felipe y gano 80 lucas al día manejando con la app de BIT me veo súper relajado ¿o no? es porque sé que detrás de cada viaje que acepto hay un sistema de seguridad filtrando pasajeros sospechosos por eso me siento más seguro mientras uso la app porque sé que BIT ha revisado y verificado a cada nuevo pasajero a través de su tarjeta de crédito o cuenta personal BIT la forma de ganar más y manejar más seguro DirecTV te da los partidos de las mejores ligas del mundo para no será demasiado no ¿en serio? ¿todas las ligas y además partidos en exclusiva de la liga española? no es mucho eso no ¿y la comió en Libertadores? ¿la Sudamericana? ¿el fútbol local? es demasiado ¿y verlo en la tele la tablet o el celu? eso sí es demasiado no, no, no nunca es demasiado fútbol por eso DirecTV te da los partidos de las ligas más importantes hay un DirecTV para ti contrata tu plan hoy o consulta por las ofertas de prepago y DirecTV Go ¿qué viene de la atención? cuando hago café veo lo que otros no ven en Nicaragua un sabor único se logra con cuidado y determinación dejo que los granos se sequen y caramelicen para convertirlos en una recompensa dulce que no se ve en ningún otro café por acá cuando haces las cosas con cuidado la recompensa es más dulce hecho con cuidado Nespresso What else? ¿qué pasó? se cortó la luz y ahora ¿y ahora qué hacemos? podríamos jugar a algo como que el sofá es una nave espacial ¿y si lo convertimos en un auto de carrera? ¿y si lo convertimos en un barco pirata? ¡Tiene la vista! volvió la luz ¿prendemos la tele? no, sigamos jugando con Bici Pap 0 convierte tu casa en un lugar de otro mundo Bici Pap 0 yo quiero otro mundo ¿qué viene de la atención? cuando hago café veo lo que otros no ven en Nicaragua un sabor único se logra con cuidado y determinación dejo que los granos se sequen y caramelicen para convertirlos en una recompensa dulce que no se ve en ningún otro café por acá cuando haces las cosas con cuidado la recompensa es más dulce hecho con cuidado Nespresso ¿qué más? Direct TV te da los partidos de las mejores ligas del mundo para no será demasiado en serio todas las ligas y además partidos en exclusiva de la liga española no es mucho eso y la comeón libertadores la sudamericana el fútbol local es demasiado y verlo en la tele la tablet o el celu eso sí es demasiado no, no, no nunca es demasiado fútbol por eso Direct TV te da los partidos de las ligas más importantes hay un Direct TV para ti contrata tu plan hoy o consulta por las ofertas de prepago y Direct TV Go un referente mundial en astronomía investigaciones en lo más profundo del océano innovadores desde el fin del mundo la ciencia chilena en canal 24 horas exploradores del átomo al cosmos nueva temporada miércoles 16 30 horas los marujos los marujos lo decía ahí Daniel Muñoz volviendo revisando la participación de un programa impresionante que tuvimos aquí en el canal aquí en TVN Puro Chile 2016 es este registro de los marujos con Daniel Muñoz a la cabeza el actor apasionado por la cueca ahora junto a su grupo pudieron exponer un amplio repertorio de lo mejor del folclore chileno para Muñoz fue una ocasión especial ese capítulo porque como explicó en su minuto pudieron mostrar una variedad de temas más allá de la cueca y con cueca vamos a presentar a Nicolás Soto para saber cómo están las calles Nicolás parece que ya se siente el 18 están un poquito más vacías las calles yo creo que hasta gente se está yendo que buena noticia que empieza así como la ciudad está bastante expedito por ahora hay muy pocos puntos que están registrando algo de congestión Nico vale pero hay que tener ojo también porque se espera que ya desde las 12 en adelante comience ya a salir la gente la congestión se va a dar en las carreteras entonces ahí podemos tener la congestión quizás no en la ciudad incluso ya se están tomando medidas por ejemplo en la ruta 5 sur el peaje a Angostura cuenta con peaje a Luca con peaje a mil pesos y también se replica esto en la ruta 68 en el peaje de Lo Prado y en el Zapata también el peaje de Zapata también tiene la misma medida ¿hasta qué hora? hasta las 12 hasta las 12 entre las 7 de la mañana y las 12 de la tarde hay que partir temprano que puede que lo haga que se prepare eso que se prepare vamos de inmediato a revisar el estado de las calles acá en la capital y revisamos nuestro mapa de Waze que creamos con los reportes de los propios conductores que están ahí en la calle y comenzamos revisando el estado en La Reina porque se registró durante la mañana un accidente en Avenida Osa pasado Príncipe de Gale y que generó algo de congestión esto hasta Francisco Bilbao ahora está un poco más expedito pero la velocidad alcanza cerca de los 30 kilómetros por hora aún es algo de tráfico sobre todo para las personas que se desplazan de La Reina hacia el sector oriente de la capital a tener mucha precaución si van a circular por Avenida Osa porque se generó este accidente que está generando retrasos generó también algo de complicaciones para los conductores durante la mañana pero ahora ya estaría un poco más expedito nos vamos a la granja porque hubo un accidente en el interior del túnel acceso sur que está manteniendo serios problemas en la circulación al interior del túnel la pista central se mantiene con restricción por lo tanto todas las personas que vayan a desplazarse por acceso sur a tener mucha precaución sobre todo con dirección norte la velocidad que alcanzan los conductores en estos momentos es de 31 kilómetros por hora son varios kilómetros los que se mantienen con este tráfico pesado como pueden ver en nuestro mapa de Waze línea roja porque es harta la gente que se está desplazando en estos momentos por acceso sur y a tener mucha precaución si van a circular al interior de este túnel porque la pista central se mantiene con restricción también en Vitacura reportaron algunos problemas por un bus que presentó fallas mecánicas esto en avenida Kennedy que está registrando algo de congestión hacia el poniente no está tan pesado en comparación a otros puntos dentro de la capital en el mapa no se registra mayores complicaciones ni mayor retraso pero sí podría generar algo de complicaciones más adelante así que mucha precaución también a todas las personas que vayan a utilizar avenida Kennedy sobre todo hacia el poniente porque generaría algo de complicaciones una ruta que sí está presentando alta congestión y que lo ha hecho también durante toda la semana es camino a Melipilla Valenico esto en la comuna de Maipú como pueden ver en nuestro mapa la velocidad que alcanzan los conductores en este punto es de sólo 25 kilómetros por hora esto con dirección norte ya llegando a las autopistas Américo Vespu se logró hacer un poco más expedito pero la línea es roja por lo tanto se está concentrando el tráfico en este punto se está generando algo de complicaciones así que mucha atención a todas las personas que vayan a circular es difícil camino a Melipilla es complicado y hay que mandar fuerza a todos los que viven ahí en el sector porque realmente hasta día sábado puede haber mucha congestión hay hartos reportes desde esta ruta y sobre todo en esta mañana está bien pesado el tráfico así que tener mucha precaución todas las personas que vayan a circular por ahí muy cerca al ladito diría yo en Calera de Tango también se está registrando algo de tráfico esta vez en camino a Lonquén como pueden ver en nuestro mapa la velocidad que alcanzan los conductores es de solo 18 kilómetros por hora un poquito más expedito en comparación a la anterior pero aún así la línea es roja por lo tanto tener mucha precaución todas las personas que vayan a desplazarse por camino a Lonquén desde Calera de Tango hacia Maipú hacia Cerrillos hacia la zona centro de la región metropolitana a tener mucha precaución y nos vamos ahora hasta la región de la Araucanía hasta Temuco porque también se registró algo de tráfico en Balmaceda esto debía un accidente en Caupulicán como pueden ver en el mapa se está generando algo de complicaciones Balmaceda presenta línea naranja por lo tanto se está generando algo de tráfico es más fluido en comparación a lo que estábamos viendo acá en la región metropolitana pero aún así se podrían generar algo de retrasos a considerar un tiempo extra entonces toda la gente allá en Temuco que se vaya a desplazar por Balmaceda vamos ahora a 24horas.cl porque este 18 y 19 de septiembre es feriado obligatorio e irrenunciable para el comercio por lo que desde el viernes a las 21 horas deberá permanecer cerrado ingresa a 24horas.cl y conoce los canales de denuncias habilitados por la dirección del trabajo hay que tener mucha atención con esa información sobre todo para que se respete esta medida durante fiestas patas y si tiene que comprar ya sabe tiene todavía este jueves el viernes pero solo hasta las 21 horas así es viernes 21 horas viernes 21 horas para el gran comercio pero pueden seguir a ver para las panaderías almacenes almacenes de barrio lo atendido por sus propios dueños pero nos diga que no le avisamos va a estar cerrado el 18 y el 19 y recién en la madrugada del lunes pueden nuevamente abrir abrir sus puertas así es Nicolás Soto muchas gracias y que pases unas excelentes fiestas ustedes también que lo pasen muy bien y lo pasen bien chao Nico y lo comentábamos también se espera que cerca de 800 mil personas salgan de Santiago de la capital estas fiestas patrias ¿cómo está el terminal de buses a esta hora? se lo preguntamos a Daniela González ¿cómo estás Dani? ¿qué tal? ¿cómo estás Nico? la verdad es que hay harta gente para hacer tan temprano en la mañana se espera que la salida masiva de Santiago se dé después de las 12 del día pero la verdad es que hay bastante movimiento veámoslo de hecho inmediatamente en vivo y en directo porque hace poco salieron tres buses que iban con destino a Curicó y esos se llevaron a la gran cantidad de gente que estaba en este sector estamos en los andenes 2 y 3 del terminal Alameda de la región metropolitana y fíjense que se espera que para estos tres días salgan 6.700 buses 800 mil personas que van a viajar a través de este transporte hacia el norte o el sur de nuestro país por eso es que se han extremado las fiscalizaciones a esta hora hay personal de sanitario hay personal militar de carabineros del programa de fiscalización del ministerio de transportes recordándole a las personas los documentos que necesitan para viajar y por supuesto también inspeccionando porque acá en el terminal de buses de Santiago por lo general se generan muchas aglomeraciones y de repente aparecen los típicos amigos de lo ajeno y para eso está presente personal de carabineros cuidando las pertenencias quiero decir de las personas es importante que usted traiga su pasaporte sanitario es de hecho fundamental no va a poder viajar si es que no tiene el pasaporte sanitario que se obtiene en C19.cl ese se necesita independiente a la comuna y a la fase del plan paso a paso a la que usted vaya viajando es totalmente indispensable y la recomendación es sacarlo 24 antes del viaje 24 horas como máximo pero idealmente unas 3 horas o 4 horas antes de viajar tenemos reacciones respecto a esta salida masiva que se espera de Santiago que precisamente se va a dar este día jueves vamos a revisar y ha planificado este viaje para el jueves si 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 pero nunca me imagino que hay tanta gente tan temprano así que ahí vamos se encuentra calle de pasión bastante por el momento y eso que es tan temprano imagínese más tarde que esperamos contento y feliz porque hace rato que uno no ha salido ni nada lo planifique con tiempo lo vine a sacar como hace unos 15 días atrás saqué el pasaje yo y estaba al precio normal y se esperaba esta cantidad de gente un jueves en la mañana si si de todas maneras si yo llegué a las 6 y media acá así que el bus sale a las 8 300 controles para verificar que los buses estén cumpliendo con las condiciones técnicas y de seguridad también si estamos escuchando hasta ahora a la jefa del programa de fiscalizaciones del ministerio de transportes Paula Flores refiriéndose a las fiscalizaciones precisamente en el terminal de Santiago que hacer retiros de circulación no no de buses pero si de automóviles que han estado fuera de los terminales tratando de conseguir pasajeros insistimos aunque sea repetitivo que nuestra recomendación es a celebrar con responsabilidad todos ya este año están preparándose para celebrar a diferencia de lo que fue el año pasado ustedes lo pueden ver en los terminales cosa que hemos visto además del viernes 10 pasado muchas personas en los terminales y esperamos que el PIC se dé a partir de después de almuerzo acá en los terminales y efectivamente también en las carreteras así que nuestras recomendaciones a todos los que van a salir y ya han salido ojalá en el caso del retorno y que puedan volver antes del día domingo que se espera que ese sea el gran día de retorno ojalá lo puedan hacer todos aquellos que puedan volver el sábado o el día lunes ¿cuántas personas esperan que salgan finalmente del terminal de buce? bueno el número como ustedes saben está proyectado en 800.000 desde el día viernes 10 hasta el día domingo en el caso de los automóviles 390.000 vehículos de los cuales ya gran parte de ellos ha salido de la capital pero insistimos en el retorno vamos a tener algo más concentrado por lo tanto todos aquellos que puedan adelantar o atrasar su regreso que lo hagan porque a pesar de que en las carreteras se han dispuesto todas las medidas de contingencia para incentivar la salida o el regreso en horarios bajos y también los 3x1 tanto en la salida como en el regreso ojalá se haga la salida y la llegada con paciencia respetando las normas del tránsito y efectivamente insistimos a celebrar pero con responsabilidad bien ahí está Paula Flores jefa de fiscalización del ministerio de transporte el PIC dice en el terminal de buses también en las carreteras será este jueves después de almuerzo las recomendaciones si puede volver a Santiago antes del domingo hágalo o si tiene libre el lunes hágalo el lunes mejor ahí están las recomendaciones a planificar entonces este 18 también a cuidarse hacerlo con responsabilidad internacional 7 de la mañana con 44 minutos revisamos las principales noticias del mundo con Sofía Norman aquí en 24M ¿cómo está Sofía? Hola Nico hola Vale lo primero que vamos a revisar tiene que ver con Afganistán y algunos rumores que habían estado dando vueltas durante los últimos días porque ahora los talibanes han negado que uno de sus principales líderes a quien estamos viendo en las imágenes haya sido asesinado en un tiroteo con rivales luego también de estos rumores que habían divisiones internas en el movimiento cuando ya tienen un mes y un día en el poder de Afganistán el vicepresidente el viceprimer ministro de los extremistas Abdul Ghani Baradar a quien estamos viendo en las imágenes negó los rumores de su propio asesinato durante las últimas horas esto se produce tras días de comentarios de que partidarios de Baradar se habían enfrentado con miembros de la red Hakani un grupo afiliado a los talibanes que también es calificado como un grupo terrorista por Estados Unidos Baradar uno de los miembros fundadores de los extremistas también fundador del movimiento talibán no había sido visto en público durante algún tiempo y surgen estos rumores que había sido asesinado por estos enfrentamientos el viceprimer ministro dijo que había estado de viaje que había estado recorriendo el territorio que por eso no había sido visto y no había tenido la oportunidad de negar estos rumores de asesinato y también de las divisiones internas que supuestamente hace varios días estaban hablando dentro de los altos mandos talibanes en una emisora nacional afgana Baradar se refirió a esta situación escuchemos parte de las declaraciones que Dios los medios dicen que hay disputas internas no hay nada entre nosotros no es cierto gracias a Dios hay bondad y misericordia entre nosotros que no existirían si no fuésemos una familia los sacrificios y las dificultades que sufrimos durante varios años fue por la ocupación no por el poder y los cargos tenemos las declaraciones de este viceprimer ministro de ahora el gobierno talibán en afganistán que niega estos rumores de ese asesinato y también de las divisiones internas que todo estaría bien dentro de los altos mandos de este nuevo gobierno interino que ya lleva algunas semanas en el poder de afganistán y ahora vamos a revisar imágenes de un sismo magnitud 6 que azotó en las primeras horas de esta mañana a la provincia china de Sichuan dejando al menos hasta el momento se habla de 3 personas muertas y más de 60 heridos las imágenes de los medios locales muestran edificios dañados las calles llenas de escombros árboles caídos y paredes derrumbadas al menos 1200 casas se vinieron abajo y también más de 3000 resultaron gravemente dañadas como estamos viendo en las imágenes esta es una zona que está acostumbrada a los sismos y a los terremotos pero de todas maneras este está sobre la magnitud que normalmente suelen sentir en la provincia de Sichuan las autoridades chinas lanzaron esfuerzos de rescate por la mañana y el gobierno provincial también activó una respuesta de nivel 2 que es la segunda más alta que tiene el sistema de respuesta de emergencias ante terremotos y ante sismos como estamos viendo en las imágenes se han enviado miles de soldados y trabajadores de emergencia para participar en los esfuerzos de rescate junto con equipos suministros médicos vehículos quirúrgicos y también maquinaria pesada porque siguen las labores de rescate es una cifra de personas muertas y heridos que probablemente vaya aumentando con el paso del día y nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque el Capitolio está reforzando la seguridad ante una nueva marcha que ha sido programada para este sábado los trabajadores comenzaron ya a instalar la cerca que estamos viendo ahora en pantalla alrededor de este edificio que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense y la policía le pidió también a la Guardia Nacional que estuviera lista para ayudar si es que es necesario se espera que un gran grupo se reúna para manifestarse por los arrestos y los cargos penales contra unas 600 personas esto Nico recordemos en relación al ataque del pasado 6 de enero de este año por parte de partidarios del expresidente Donald Trump no es por nada la seguridad extrema hay una situación y un antecedente que se recuerda muchísimo claro es algo que dejó además hablamos un ataque que dejó víctimas fatales también muchas personas heridas y ahora se está convocando esta nueva manifestación convocada por los partidarios de Trump para pedir que estas cientos de personas que están siendo imputadas por los ataques salgan libres que no sean finalmente enjuiciadas por el ataque al Capitolio la cerca recordemos se construyó después del asalto y fue retirada recién en julio pero ahora vuelve a ser colocada porque las autoridades están nuevamente en alerta máxima ante esta próxima convocatoria vamos a estar viendo durante el fin de semana también como es la respuesta de las autoridades que han llegado hasta el lugar y nos movemos desde la costa este de Estados Unidos a la costa oeste porque nos vamos hasta Los Ángeles porque quienes quieran divertirse por ejemplo en los bares y los clubes nocturnos de esta ciudad van a tener que mostrar un comprobante de vacunación contra COVID-19 además de esta medida quienes quieran por ejemplo visitar los parques temáticos o grandes eventos al aire libre van a tener que estar también completamente inmunizados o mostrar una prueba PCR negativa que sea además reciente las nuevas restricciones son parte de un plan que tienen las autoridades del condado también las autoridades del estado para aumentar las tasas de vacunación en esta zona además que hemos visto durante las últimas semanas Estados Unidos está teniendo nuevamente algunos números de nuevos contagios bastante preocupantes por la variante delta las autoridades también recomendarán pero no van a obligar que los empleados y clientes en áreas interiores de los restaurantes también estén inmunizados hablando un poco de las cifras de vacunación en Estados Unidos aproximadamente el 63% de la población ya está completamente vacunada pero esperan que esta cifra vaya aumentando con por ejemplo ahora que se va a pedir la vacunación para los bares y discotecas y vamos a ver las siguientes imágenes porque fueron minutos de terror los que vivió esta madre en Turquía cuando el coche que llevaba su guagua rodó calle abajo estamos viendo las imágenes las impactantes imágenes muestran a la madre llegando a este supermercado con su hijo y un bebé en este coche pero segundos después rueda colina abajo porque lo que la mujer ahí estamos viendo las imágenes la madre corrió desesperada tras él los informes de los medios locales dijeron que el coche cayó 3 metros cuando iba por esta colina que chocó con el pavimento y señalaron que de todas maneras que el niño sufrió heridas leves por suerte que terrible no era demasiada la desesperación de esta madre porque además el coche agarra bastante velocidad y la madre no se había dado cuenta ahí los informes locales decían que este auto que se ve en la esquina le toca la bocina porque ella no había visto que el coche se estaba yendo después esta guagua fue llevada al hospital como medida de precaución pero pese a esta dramática situación él se encuentra en buenas condiciones fue más el susto también para esta madre y los siguientes son algunos de los récords Guinness del 2022 que más han llamado la atención estamos viendo a este dúo de perro y gato que obtuvieron el reconocimiento de 5 metros más rápidos en un scooter con un tiempo de casi 5 segundos también al perro con las orejas más largas del mundo con 34 centímetros y así los récords Guinness revelan las últimas novedades en esta nueva edición del Popular Libre que fue publicado este jueves la publicación anual presenta una variedad de hazañas que incluyen por ejemplo recién veíamos en las imágenes a la mujer que realiza la mayor cantidad de saltos sobre su propio pelo como una cuerda de saltar son 60 en 30 segundos también están los físicos culturistas más altos y el más bajo del mundo otra gimnasta que también no se quedó fuera es la mujer en dar más volteretas rápidas en 100 metros ahí la estamos viendo en las imágenes estos nuevos récords los más raros que están en esta nueva edición va directo a la saolla récords que se suman y récords que se van superando es increíble los récords también que se van sumando al libro porque tú dices no se me hubiera ocurrido así que si usted tiene una gracia podría estar también probablemente sea un récord bien Sofía muchísimas gracias que tengas un excelente día nos vemos gracias a ustedes también gracias Sofía 7 con 52 minutos vamos a regresar a las noticias nacionales y nos vamos a las calles de Santiago ahí está el periodista Fabián Collado que nos informa de los hechos de las últimas horas Fabián y te quería preguntar ¿cómo se ve la congestión porque hablábamos con Nicolás Soto que parece que ha disminuido un poco el tránsito ¿lo ves así o no? mira la verdad que no sé si tanto nosotros estamos en plena avenida Providencia así que el flujo en general acá es bien ardo entonces no me podría hacer una percepción bien amplia en este minuto ayer al menos habían tacos por todos lados de la región en Metropolitana así que vamos a estar monitoreando durante el día vale también vamos a entrar en la información policial porque vamos a estar muy atentos respecto a la formalización de cargos por lo que estuvimos contando ayer en 24 Tardes último minuto esta balacera en el barrio Mex porque el protagonista de esta historia quien habría desatado todo este hecho de violencia se trata de un sujeto de 34 años con más de 15 detenciones 7 condenas a su haber fue capturado junto a otra persona se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de San Bernardo ya estaba plenamente individualizado porque las comunicaciones radiales de carabineros hablaban de un sujeto el cual andaba con una polera de básquetbol blanca Michael Jordan número 30 circulando por el barrio Mex que se había dado a la fuga en dirección hacia el sur de la región metropolitana y es ahí donde fue encontrado ustedes están viendo las imágenes de este delincuente el cual fue capturado e ingresado hasta la 14 comisaría de San Bernardo y durante horas de esta mañana debería ser formalizado por las lesiones graves en contra de este niño de 12 años también el adulto mayor de 88 ambos se encontraban comprando el niño estaba junto a sus padres y le llegó un balazo en su abdomen este adulto mayor de 88 años su oficial en retiro del ejército también estaba realizando algunas compras él trató de interceder ante este hecho de violencia y lamentablemente le llegó un balazo en el codo ambos tuvieron que ser derivados hacia diversos centros asistenciales afortunadamente fuera de riesgo vital pero esto tendría otro contexto de la teoría de delincuentes conocidos del sector los cuales ya el día anterior se habrían enfrentado con cuchillos no había terminado nadie herido en esa oportunidad pero habrían regresado y habrían desatado esta balacera en pleno barrio que terminó con estas dos personas heridas los dos protagonistas se dieron a la fuga uno de ellos ya fue capturado pero más de 20 disparos habrían sido percutados en el barrio que ha estado repleto durante estos días ante las compras de 18 horas por lo mismo los 9 carabineros han analizado cámaras de seguridad con el fin de poder encontrar también al otro responsable en vientos esta jornada a partir de las 11 de la mañana se va a realizar la audiencia de formalización de cargos en contra de uno de los inculpados revisemos declaraciones de algunos de los testigos y también carabineros confirmando la detención de uno de los sujetos cambiaron balazos balas y le llegó al niño en el estómago sentimos cuando iba pasando el caballero con la guagua con la bala en la guata los antecedentes de investigación declaraciones videos y otra información que hemos recogido de cierto suceso permite identificar a esta persona como el posible autor de los disparos cabe mencionar que esta persona fue detenida con orden judicial otorgada por el tribunal y mantiene antecedentes penales por delitos por robo por sorpresa intimidación y hurto la dinámica que hemos podido establecer a este momento la investigación sigue está en desarrollo es que habría otra persona involucrada en esto y es ahí donde se está trabajando para poder lograr su detención delincuentes que se pelean los sectores en el barrio para poder realizar negocios ilícitos ese sería el contexto de esta pelea que habría comenzado el martes a cuchillazos luego el día de miércoles a balazos y que terminó con estas dos personas gravemente heridas afortunadamente fuera de riesgo vital formalización de cargos en contra de uno de los inculpados un peligroso delincuente con más de 15 detenciones 7 condenas mientras que están realizando diversos operativos por el fin de poder encontrar al otro responsable que se encuentra prófugo vale mi Fabián muchísimas gracias por toda la información que tengan buen día nos vemos y ya no queda nada para fiestas patrias y la región de Coquimbo asoma uno de los destinos preferidos para los chilenos este fin de semana largo playas y distintos espacios turísticos son algunas de las novedades que podrán disfrutar los visitantes Darwin Contés tiene más detalles desde la Serena ¿cómo estás Darwin? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días así es son una gran cantidad de turistas que se espera que lleguen acá a la región de Coquimbo la región estrella más de 250.000 personas según dicen las autoridades llegarán a disfrutar del sol de la playa de la arena de todos los encantos que tiene la cuarta región de Coquimbo y por sobre todo el Valle de Elqui también que es uno de los destinos preferidos por los turistas quienes llegan a este sector para conocer todo el encanto que tienen las comunas como Vicuña Paiguano el corazón del Valle de Elqui con todas sus alternativas desde tinajas hoteles el río la exquisita gastronomía que tenemos acá en la región de Coquimbo con todos los sabores del mar par y tierra por lo mismo es lo que dicen siempre acá en nuestra región de Coquimbo conversamos con algunos turistas tenemos declaraciones las pasamos a revisar de inmediato salí hemos estado en Tongoy tenemos pensado ir al Valle a dar una vuelta también y disfrutar un poquito de la playa y de los lindos días aquí está todo bonito por acá y alto sol llegamos hace como dos semanas acá en Serena estamos en la afuera y estamos en pan de azúcar así que no súper bien estamos conociéndose primera vez que venimos por acá sí hemos disfrutado el clima hemos paseado hemos aprovechado de venir a comer también y esas cosas yo conocí un poco acá pero él es nuevo en el turismo mi yerno está bonito acá en Serena ahora andamos turteando con el chiquitito acá con mi sobrino mi cuñada y saliendo un poco Santiago de la rutina y escuchamos a los turistas saliendo un poco de Santiago salir de la rutina tomar aire fresco disfrutar de nuestro país y sobre todo acá de la cuarta región quienes ya tienen cerca del 78 80% de ocupación hotelera a nivel regional el Quilimarí y Choapa las comunas como Paiguano Vicuña La Higuera ya están por sobre el 90% de ocupación hotelera y como yo les contaba cerca de 250 mil personas van a llegar durante estas festividades acá de la región de Coquimbo para disfrutar de todos sus encantos y también de diferentes alternativas ya que no vamos a tener la Pampilla la tradicional fiesta más grande de Chile también van a ver algunas actividades en el sector de Peñuelas donde van a ver distintos artistas invitados muy bien con todas estas alternativas nos despedimos desde acá de la región de Coquimbo que tengan un buen día igualmente Darwin buen día que estés bien 7 con 59 minutos mostramos las calles de Santiago también el aeropuerto el terminal de buses les deseamos un excelente jueves Nicolás y felices fiestas que estén muy bien y sigan con el buenos días a todos nos vemos chao buen día